... Uno más de los trabajos de integración, diría yo, en este momento, entre nuestros pueblos, uno de los legados importantísimos de Chávez, de nuestro comandante eterno. Seguir trabajando es lo que nos corresponde a nosotros ahora para que cada día que pase se consolide con mayor fuerza, con mayor fortaleza, con mayor convicción de lucha esta unidad, esta integración latinoamericana y caribeña. Sin una verdadera revolución cultural no hay revolución que exista. Entonces es una de las áreas fundamentales del trabajo en esta integración, en esta unidad continental. Revolución cultural y eso significa, en definitiva, unir nuestros lazos en todo lo que significa el rescate de nuestras raíces, el rescate de todas nuestras manifestaciones artísticas y culturales. Y sin duda que este salón y toda esta casa de la patria grande representa eso, una auténtica revolución cultural para tener una revolución verdadera en todo lo que eso significa. El presidente Maduro anunció las medidas necesarias para realmente contrarrestar esa guerra mediática muy fuerte que ha desatado el enemigo de la revolución bolivariana. Todo eso está dirigido por el imperio norteamericano. Pero nosotros vamos venciendo y venceremos. La revolución bolivariana no la frenará nada ni nadie. Esa sensación que en Venezuela, por ejemplo, hay un desabastecimiento feroz, que hay muchos problemas, que el gobierno no sirve, es todo lo contrario. Nosotros seguimos avanzando. Eso es el guión del imperio para intentar frenar nuestra revolución. Allí todos los problemitas que se han ido presentando los vamos resolviendo con una política muy clara y muy decidida y sobre todo las líneas económicas, aparte de todo lo que trata de imponer el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Nosotros tenemos una auténtica libertad política. Hemos avanzado mucho en la independencia social y estamos venciendo en esa guerra económica. Hay una campaña a nivel latinoamericano. Lo hemos visto no solamente en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil. Es difícil atacar a los líderes nacionales y populares. No es nuevo. Esto es parte de la realidad cotidiana y de la disputa política que existe en el continente y hay que asumirla como tal. Hoy la batalla es sin duda mediática. Son los mismos libretos, los mismos argumentos, las mismas cosas. Y fundamentalmente los mismos intereses, que en definitiva son intereses que quieren frenar el ascenso a la inclusión social, que quieren frenar las medidas de independencia económica, que quieren frenar las políticas de integración latinoamericana, de que comerciemos más, de que nos integremos más culturalmente, más allá de las circunstancias, de los momentos que se puedan vivir. Y en cada momento hay una garantía de que estos procesos de integración, de independencia, de inclusión y de justicia, de dignidad en Latinoamérica, están consolidados y están garantizados por la inmensa cantidad de jóvenes de los distintos países que se están incorporando a estos movimientos y fundamentalmente a estos pensamientos.